y se viene mañana la peregrinación a Luján, la tradicional peregrinación a Luján, primer fin de semana de octubre. Lucía Clerici creo que va a estar caminando, ¿no? ¿Cómo te va Luli? Y sí, ahí estaré caminando, así que ya son las horas previas, hay que descansar porque se viene un día largo, ¿no? Una jornada de caminata, de todos juntos yendo a la Basílica de Luján. ¿Hay una preparación? La preparación es la previa, el entrenamiento previo y preparar el corazón para ir decantando lo que es esta larga caminata y es parte de este camino hacia Luján, lo lindo que es y disfrutar cada momento y el tramo final que siempre es el más cómplice. Te vas a encontrar seguramente con muchos amigos de distintos lugares, pero vas formalmente con la gente de la UCA, ¿no? Estamos ahí con la Pastoral de la UCA, somos unos 100, así que estaremos moviéndonos junto a UCA. Bueno, y compartiendo la pantalla con nosotros, lo tenemos al licenciado Ricardo Albelda, que es el secretario académico de la Facultad de Teología, justamente de la Universidad Católica Argentina. Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias Carlos, gracias Lucía por la invitación. Bueno, un gusto de tenerte y de compartir un poco qué significado tiene, cuál es la historia, cómo arrancó todo esto de Luján, esta manifestación de fe de tanta gente, fundamentalmente de los jóvenes, pero ya excede un poco el marco de los jóvenes, ¿no? Exactamente, Carlos. Bueno, a ver, las peregrinaciones han sido en toda la historia del cristianismo, diríamos, un ícono, es decir, un lugar de manifestación de la Iglesia como pueblo, como familia de Dios. Entonces, particularmente, además, en América Latina, como decía la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano, que se reunió en Puebla, allá lejos y hace tiempo, en el año 79, decía que nuestro pueblo amaba las peregrinaciones. Ahora, particularmente, el origen de la peregrinación juvenil a Pia Luján, que ya no es tan juvenil, mañana también voy a caminar yo y ya tengo mis años en la espalda, ¿no? Bueno, tiene como punto de partida la intuición de un gran sacerdote, del padre Rafael Tello, que allá en 1975 estaba convencido que una marcha religiosa a la ciudad de la Virgen despertaría el, diríamos, el deseo religioso y evangelizador de un montón de jóvenes, de muchachos. En el fondo, hay que tener en cuenta la época del 75, el año de 1975. Un año complicado para la vida política argentina, ¿no? Muy complicado, muy complicado, Carlos. La juventud, diríamos, más sana estaba bastante desalentada y abandonada, pero todos con la misma idea, tratar de cambiar la realidad. Pero en este caso, la idea era no cambiarla con las armas, no cambiarla con un compromiso político partidario, sino desde algo mucho más simple por un lado y difícil por el otro, que es cambiarla con la evangelización, desde la fe, desde el evangelio. Digo, digo, este sueño de construir un mundo mejor alimentó un montón de búsquedas y la mayoría transitó el camino de la violencia. Para los que nos escuchan o nos ven, de más años, Lucía es mucho más chica, no conoce nada de esto. El 75, recuerdo algunos acontecimientos para que lo tengan en cuenta. Está el copamiento del regimiento de Monten, Formosa, por parte de Montoneros. Está la incursión del ejército revolucionario del pueblo en Tucumán, tomando casi toda la provincia de Tucumán. Está la respuesta, el operativo de independencia de las pruebas armadas, que diera origen a todo lo que tiene que ver con la represión ilegal, que después se va a establecer directamente a partir de un golpe del 76. Pero está también el rodrigazo, otro golpe en este caso a los bolsillos, una crisis absoluta, una inflación desenfrenada con el desabastecimiento. Estaba también el movimiento quizás más popular, el peronismo totalmente dividido, entre la tendencia revolucionaria de izquierda, entre el peronismo de derecha, con guardia de hierro. Había presiones políticas por todos los frentes, huelgas brutales y un vacío inminente de poder. Por eso, termino en esto, digo, la convicción del padre de Tello era de ciencia, hablaba mucho de la liberación, ¿no? Tello decía que la liberación en realidad, la verdadera liberación procede de lo alto y responde a la conversión moral de cada uno que después expresará en la sociedad. Pero no pasaba por lo sano. Pasaba por la conversión del corazón. Y esta caminata a Luján intentaba eso. Volver a convertir un corazón que no sea de piedra, sino, como decía el profeta Jeremías, convertirlo en un corazón de carne. El otro día, Lucía, en un programa que tiene, justo con sus compañeros en la pastoral de UCA, en la radio, hablaban de los lemas, ¿no? De los lemas de cada año. Y es muy interesante porque a partir de los lemas que tiene cada una de las peregrinaciones, también uno va entendiendo la realidad política, social, económica del país. Es realmente muy interesante ese análisis. Incluso parecían presagios de lo que se venía, ¿no? Cada lema. Sí, el lema en general siempre va acompañando la realidad social y política del país. Lo que llama la atención de los lemas, uno de los primeros lemas, el de 1976, era una frase muy conocida por todos nosotros, que era el Martín Fierro. Los hermanos sean unidos. Y si ustedes se fijan en los últimos lemas de las peregrinaciones, yo ahí los anoté como para tenerlos presentes, era, Madre, míranos con ternura, queremos unirnos como pueblo. Madre, estamos en tus manos, danos fuerzas para la unidad. Y ahora, Madre, bajo tu mirada, buscamos la unidad. Yo creo que acá, por lo pronto, hay dos grandes ideas, ideas muy fuertes. Una que responde a los lemas desde los orígenes hasta el día de hoy. Los argentinos sufrimos de desunión. Estamos siempre peleados. Hay enfrentamientos, desidios. Arrancamos desde los morenistas y sabidristas, allá por la primera junta. Seguimos con unitarios y federales, con liberales y conservadores, con radicales personalistas y antipersonalistas. Con la oligarquía y las clases bajas, los peronistas y los antiperonistas, los clericalistas y los antipersonalistas. Los desarrollistas y los que querían un cambio más revolucionario y radical. Los imperialistas y los nacionalistas. Y más acá, los kirchneristas y antipersonalistas. Los de izquierda, los de derecha, los liberales. Los del interior, los de Buenos Aires. Los billones y los de derecha, 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 los de derecha. Esto es algo que siempre aparece en la historia argentina. Si ustedes se fijan, yo no sé si alguna vez se detuvieron a ver, uno como corteño a veces no suele caminar por la calle paseando, sino que suelen ir corriendo, suelen pasar. Bueno, si ustedes se fijan en el frontispicio de la catedral, en el frente de la catedral, arriba de lo que son las columnas, hay una imagen tallada. Y esa imagen es el encuentro del patriarca Jacob con su hijo José. ¿Quién era el hijo de Jacob? ¿Quién era José? Aquel que había sido traicionado y vendido por sus hermanos envidiosos y que se había encumbrado ahora en Egipto, llegando al cargo de un alto funcionario. Bueno, los hermanos de José van en Egipto y están muertos de hambre. Bueno, se los encuentran, José se queda con el más chico, no voy a contar la historia, es muy larga, se queda con Benjamín, el más chiquito, pero le hace traer al padre. Esa imagen en donde el padre ya anciano se encuentra con José, es la imagen que está en la catedral. ¿Por qué? La imagen trata de decir, somos hermanos, basta. Acá debe haber reconciliación. Terminemos con los enfrentamientos feticiles. Primera idea, diría, del lema, la unidad que viene acompañándonos siempre. Pero hay un dato interesante en el lema de este año. En otros lema aparecía, por ejemplo, estamos en tus manos, cobíjanos con tu manto. Pero acá aparece bajo tu mirada. Llama la atención, ¿no? Digo, ¿por qué la mirada? Y se me ocurría esto. A ver, creo que la unión de toda madre, todas nuestras madres con los que tenemos hermanos, siempre, 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 cada vez que nos peleamos, buscan que nos reconciliemos, puede darse de dos modos. El primero, cuando nuestra vieja, diríamos, nos llama, nos agarra cada uno, nos toma con sus brazos, nos abraza y dice, bueno, vamos, reconcíguense. Y nos da un abrazo. Y a uno no le queda otra, básicamente, porque está al lado del hermano que acaba de pelear, que abrazarle, dice, bueno, la madre que te dice, bueno, termínenla, son hermanos, déjese hinchar. Pero es un abrazo válido, ¿sí? Porque puede ser el inicio de una reconciliación. Pero termina de ser un abrazo un tanto, diríamos, forzado. Y esa reconciliación termina siendo precaria, pasajera, ¿no? Ahora, distinto es cuando uno se da el abrazo bajo, diríamos, la mirada de la madre. Es decir, esa madre que, sin decir nada, está esperando la reconciliación. Digo, por amor a nuestra madre, decidimos deliberadamente ir en busca del abrazo de la madre. Es por eso que, a ver, es verdad que quizás uno lo hace de entrada, bueno, es por nuestra madre. Pero también es más pleno, porque interviene nuestra libertad. Traducida al porteño, traducida a nosotros, diríamos, la frase sería algo así como, por amor a nuestra madre, por amor a nuestra vieja que nos está mirando desde el cielo, che, dejémonos de hinchar, démonos un abrazo y empecemos la reconciliación. Creo que el espíritu de la frase apunta a eso. Lucía, todo tuyo, pero es tu segunda vez, ¿no? De perguilinación. ¿Cuántas de estas cosas suceden en la marcha? ¿Cuántos encuentros con gente que por ahí no conoces, pero estás compartiendo algo, se da en cuanto a la ayuda, a la caridad, al auxilio? A ver, obviamente son momentos en los que llevando el cuerpo al límite, ¿no? Porque al final termina pasando eso en lo físico, también el corazón, ¿no? También llega a ese límite de poder empezar a llevar, bueno, se hace mucho esto de llevar las intenciones y demás. Bueno, empieza a pasar el terminas hablando con alguien que quizás no conoces o no conocías tanto y te empieza a contar su historia y empiezan a caminar juntos y el encontrarse con alguien cuando estás medio perdido y volver y agarrar el hombro y el carrito. Digo, son todas imágenes que se van viendo y que creo que más que decirlas, es el momento en el que estás, que lo vivís, en que entendés esta compañía de, bueno, juntos como hermanos caminando hacia la madre, hacia nuestra madre. Y, bueno, todos estos encuentros, estos grupos que van, que quizás también esto, el encuentro interno, ¿no? Porque quizás en Luján uno está mucho con el grupo porque somos tanta gente caminando. El otro día veíamos el récord de caminantes hacia Luján. Eso de 3 millones y medio, hubo un año en el 2013, 3 millones y medio de personas caminando. Bueno, el encuentro es quizás también más interno entre los mismos que se van conociendo, con quien vas caminando y la unión que genera y el llegar y la euforia de decir, uy, estoy acá, llegué, entrar a la Basílica, es un abrazo de madre de llegada y con hermanos, ¿no? Un abrazo de familia. Así que, muy bien. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Vos estás hablando de la peregrinación en Luján o estás hablando de la vida? Ahí va, ahí va. Más o menos parecido, ¿no? Estamos, estamos. Es esto. La vida es eso. Es perderte, encontrarte, vas cambiando de gente a lo largo de tu etapa. Empezás con un entusiasmo inicial terrible. Claro. ¿Te gusta acordar? Esos primeros kilómetros eran todos... Estaba a gritarlo. Vamos a llegar, está todo perfecto y después el clima va parando. Va llegando la noche. Hay conversaciones mucho más profundas cuando va avanzando la caminata, la caminata de la vida. Y va llegando como podés. Sí, hay silencios, silencios de compañía, etcétera, sí. Hay silencios, hay... Siempre suelo decir que es un concierto de virtudes. Porque la peregrinación a Luján, ¿no? Me centro nada más en las teologales. Primero que uno camina por fe. Sin fe no puedes iniciar la caminata, ¿no? Crear un dios, en lo que él te reveló. De manera tal que le quieras entregar la vida entera a él. Después por esperanza, que es, diríamos, la nafta, el combustible que te anima a caminar. Sin esperanza, sin la certeza de que vamos a alcanzar la casa del padre, la casa de la madre, nadie puede caminar. Y es lo que te permite al mismo tiempo superar las adversidades, ¿no? Las adversidades de la vida, las adversidades de la peregrinación. Y finalmente, y lo más importante, se camina en esta vida, se camina en la peregrinación con claridad. Nadie camina solo. Nadie camina solo. Solo llegás en la medida que ejerces el amor frente a los demás. El amor al otro. Es la única manera de caminar. Atendiendo al otro. Comprometiéndose con el otro que al mismo tiempo se compromete con él. Somos un pueblo que camina, dice la peregrinación, ¿no? Y la gente tiene que ser desinteresada, generosa, de actividad. Sí, viendo la gente que se prepara para los puestos sanitarios, ¿no? Tantos profesionales en otros ámbitos no médicos que están muchos meses preparándose para ayudar, estar ahí y poder, con lo que se pueda aprender, dar una mano, ¿no? Yo lo escuchaba a Ricardo recién y justo compartíamos con Lucía esta semana, nos llegó un libro de un filósofo, no católico, de un chulján, pero muy famoso hoy, que cita mucho a San Pablo en este libro, que sacó, que se titula El camino de la esperanza y que justamente apunta a esa segunda virtud que mencionabas y que contrasta con la desesperanza, con la angustia, con la falta de futuro. Solo con esperanza sentimos que va a haber un futuro, sentimos que hay un otro, que somos nosotros, bueno, eso es lo que plantea un filósofo que no tiene, digamos, una identidad con nosotros, pero que realmente ve muy bien las cosas. También me vino a cuento porque llegó justo esta semana su nueva obra, ¿no? Es la gran tentación en Luján. Siempre digo, bueno, mi señora me critica, ya tenés 52 pirulos, dejate de hinchar con esto de caminar. Y esto no son los pies, porque yo estoy convencido, llega un determinado momento, para los más jóvenes será más cercano a Luján. Para mí, ya en morón, ya se me empieza a complicar la cosa. Pero digo, hay un momento que el cuerpo le dice, hasta acá llegá. Lo único que te anima a caminar es la esperanza. Es eso. Y pasa algo muy curioso, ¿no? El cuerpo ya en un determinado momento de la caminata, pero inexorablemente te dice, termina acá. Basta. Y a partir de ahí es esa esperanza. Y lo que pasa muy curioso es que cuando llegás a Luján, en mi caso lo que hago, siempre tengo ese ritual de tocar una de las columnas de la basílica. Cuando toco la columna, es como que llego. Bueno, y me pasa esto. Yo toco la columna y me pasan dos cosas. La primera, lloro desconsoladamente. Soy un tipo, ustedes no me conocen, no lloro por nada. Hay algo ahí que me hace llorar de arriba abajo. Como que llegué, veo esta metáfora de la vida, llegué hacia donde pienso. Y lo segundo, no puedo caminar un paso más. Pero en serio, capaz que tengo que acercarme 50 metros hasta la plaza y voy apoyándome. Y digo, pero si caminé hasta acá. Bueno, no, es llegué. Llegué, claro. Sí, comparto la sensación. Llegar a la basílica, yo fui una sola vez, pero el año pasado llegué y me desplomé. Esa sensación única de que están todos ahí mirándolos, la gente durmiendo, tratando de entrar, de salir. Esa sensación de decir, ya está, hasta acá. Y después no podés caminar. No, iba a decir que por eso es importante para los que van a ir por primera vez, alguna vez en su vida, que vayan con la idea de hacerlo en el marco de alguna institución, parroquia o agrupación que genere un regreso seguro, ¿no? Porque después uno está muy cansado y tiene que tener algún servicio contratado para volver, ¿no? Para tener ese apoyo, ¿no? Y además el apoyo durante toda la marcha, ¿no? Durante toda la caminata, claro. Bueno, les deseo lo mejor. Miren, yo nunca fui a Luján, les debo confesar, pero ahora con este bastoncito recién operado, operado, este, obviamente este año no. Se complica. ¿Quién les dice que el año que viene? Por ahí me sumo, ¿eh? Yo te espero, yo te espero. Te voy a quedar en lineas y vamos caminando juntos. Bueno, muy bien, Ricardo. Un gusto haber abierto este canal contigo a propósito de la peregrinación, pero bueno, otros temas nos convocarán para seguir con la charla. Cuando quieran. Para mí es un placer. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía, ¿eh? También y buena caminata a los dos. Gracias.